No sé si esto le sirva a alguien, pero solo por diversión quería saber cuántos y cuáles son los paquetes que corresponden a las utilidades estándar del sistema, las que se marcan durante la instalación de Linux Debian en la versión de instalación por red. Para averiguarlo hice dos instalaciones, aquí en VirtualBox, una que contiene el sistema base y las utilidades estándar, y una segunda instalación en la que solamente se instaló el sistema base. Es decir, aquí en este menú no seleccioné nada, aunque lo que vi es que a pesar de no seleccionar nada se instalan algunos paquetes. Luego de la instalación vi que los paquetes adicionales que se instalaron corresponden a la selección de paquetes para laptop, tal vez porque la prueba la estoy haciendo en un portátil. Aunque estos paquetes se pueden desinstalar con sudo taskcell. Ok, siguiendo con la prueba lo que hice fue ejecutar este comando, dpkg-getselections, que me da el listado de paquetes instalados. Y este listado lo guardo en un archivo. E hice esto en las dos instalaciones, es decir que tengo dos archivos. Y luego estos dos archivos los comparo con el comando div, d-i-f-f. Y también con un comando grep para filtrar exactamente las líneas que dicen instal. Y el resultado final es un archivo con 94 líneas, es decir, 94 paquetes que serían las utilidades estándar del sistema. Ok. Gracias por ver el video.